Pepe Rodríguez Cívico, muy conocido en COIN, por su relación con el mundo del caballo, lleva un tiempo en Turquía trabajando en una compañía de espectáculos secuestres y recorriendo diferentes ciudades turcas con ellos. Hemos mantenido una entrevista con Pepe a través de Internet, en el que nos cuenta su experiencia, de la que se muestra muy contento, y que está compartiendo con su novia Rocío. El sonido y la imagen no son muy claras, pero lo importante es el testimonio de nuestro amigo jinete, Pepe Rodríguez. Bueno, Pepe, en primer lugar, cuéntanos qué tal te está yendo por Turquía. Hola, pues la verdad es que muy bien. La experiencia aquí en Turquía, la verdad es que positiva, contento. Cuéntanos, Pepe, en qué momento te decides ir para allá y los motivos. Me hicieron la oferta de venirme hacia Turquía a trabajar a una compañía de espectáculos secuestres y nada, pues llegamos a un acuerdo con ellos y en marzo, a mediados de marzo, más o menos, pues nos venimos aquí a Turquía. Y repito, que hasta el momento, ¿qué tal la experiencia por allí, por aquellas tierras? Está bien, bien, bien. Al principio nos costó un poco avanzarnos, porque la verdad es que es otra cultura, es otra tradición, pero la verdad es que bien, contento, la experiencia positiva. Bueno, vemos en la imagen que no estás solo. Cuéntanos, ¿con quién estás? Pues, sí, bueno, yo me vine con mi novia, la de Rocío, y también, vale, ella lleva parte de lo que es el vestuario del espectáculo y también sale el espectáculo como artista. Ni hola. ¿Este espectáculo cómo es? Hablamos un poco de él. Bueno, pues el espectáculo es un poco de fantasía, hay muchos números tradicionales de España, pero también es un número de fantasía en esta España. Yo en concreto, los números que hago son como el carrusel, o también saco caballos de trabajo a la mano, como el de levada, caballos de cabriola. Y también hago otro número que es como nosotros llamamos el de fuego, que son cuadros quineses que salen con garrocha, y en un extremo de la garrocha hay fuego. Y otro número que yo hago, que lo hago conjunto con ella, es un número que nosotros le llamamos sentimiento, que es como una especie de romance entre el cinete y la amazona. Y también hago el número final del espectáculo, que es como un podio que baja del pecho, del pecho del estadio, que está rodeado de luces, parece como si fuera una especie de nave espacial, que llega al suelo, y yo con el caballo, pues, estuvo a lo largo del podio, y ya estuvo un poquito de alta escuela en el podio. Los caballos son de aquí de propiedad de la compañía. Esta compañía se llama Lock of the Hots, perdona, con inglés, pero es muy malo, y tiene sus propios caballos, y la verdad es que la mayoría de los caballos son caballos de allí de España, son caballos españoles, aunque también hay de otras razas. Cuéntanos un poco también, Pepe, ¿cómo es la gente allí, en aquella tierra? ¿También le gusta el mundo del caballo, el mundo ecuestre? Pues, la verdad es que aquí no hay mucha tradición al mundo del caballo, y la verdad es que sí, que le gustan. Cuando vamos a una ciudad y ve los caballos de actuar, pues, la verdad es que sí, que le gustan bastante. Bueno, Pepe, ¿merece la pena estar allí, ese sacrificio que estás haciendo, dejar aquí tu casa y tu familia para estar allí trabajando? Pues, sí, hombre, la verdad es que te salen menos las familias, te salen menos los amigos, te salen menos lo que es su tierra, lo que es Coins, pero, la verdad es que sí, que es muy contento, que la experiencia es muy bien, siempre se aprende, se aprenden cosas nuevas, se conocen a mucha gente, y te hacen grandes amistades, la verdad, muy bien, muy contento. Cuéntanos, ¿tienes en mente que darte allí más tiempo? Pues, el proyecto la verdad es que es largo, y la verdad es que, en un principio, sí, en un principio, se nos ha activado tanto el tiempo, tenemos previsto de estar Navidad, y después Navidad, pues, ya recibimos lo que hago para el primero de año. Me imagino que echas de menos Coins y Andalucía en general, ¿no? Pues, sí, la verdad es que sí, bastante. Lo que es nuestra tierra y las comidas, mucho de menos las comidas de España, pero, sí, vale, muy bien. Bueno, ya por último, Pepe, si quieres añadir algo más a la entrevista, algún mensaje a alguien en concreto, a alguien de aquí de Coina, o a Coina en general, lo que tú quieras. Pues, bueno, sí, darle saludos a todos los Coinos y Coinas, y, sobre todo, a la familia, a mi padre, a mi hermana, y a los amigos, a la familia de mi novia, y, la verdad es que, bueno, pues, procuro siempre llevar el nombre de Coins por todos los rincones por donde voy a ir actuando con mis testículos. Pues, nada, un saludo para ti y para tu novia, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, gracias. Saludos.